Crisol de coplas son tus valles, albergue de cauces y cielos que confluyen en tus cerros. Rodeada de poesía, tu geografía tallada por los duendes y el tiempo. Teñida de harina en febrero y azaares en primavera, sos cálida como tu gente. Sos leyenda de salamancas, donde descansan las coplas de tus vidaleros. Fuente de vida y paisajes pintados por Dios. Sanagasta, te saludamos en tus 425 años. Sanagasta, te saludamos en tus 425 años.